FAMILIA NINERS No hemos dejado de analizar a detalle al equipo en todas sus áreas, en donde se han fortalecido y en donde se ha visto debilitado el equipo con respecto a la temporada pasada. Así que con todo esto como antecedente vamos a tratar de ser muy fríos y ver realmente en donde estamos parados de cara a la campaña 2020-2021 de la NFL. Le quiero mandar un saludo al buen Francisco Meléndez. Saludos perro. Pero bueno, prepárense porque comenzamos. Música Durante todo el off-season pasamos por diferentes etapas como la agencia libre, el draft, retiros de jugadores, contrataciones, algunas buenas y otras sin mucho sentido. Renovaciones de contratos, despidos y hasta lamentada pandemia que nos ha tenido cada día con la preocupación de si habrá temporada o no. Y que aún se podría cancelar en cualquier momento, pues siguen apareciendo jugadores contagiados y el panorama no es muy claro en ese sentido. Además de las protestas raciales y un sinfín de circunstancias que con todo y todo nos ponen ya a nada de volver a ver al menos en nuestros televisores el deporte más bonito del universo. Pero ¿qué hay de los 49 de San Francisco en este momento? ¿Siguen siendo los favoritos para llegar al Super Bowl o ha cambiado algo? Vamos a verlo. Jimmy Garopolo es el coreback titular e inamovible al mano de la ofensiva gambusina. Ha tenido un gran training camp, pues se le ve más seguro en su dropback, con mucho más confianza en su rodilla lesionada, más decidido y preciso en sus lanzamientos. Y aunque sus pases largos siguen sin tener la precisión que desearíamos, su release en el sistema de Shanahan es lo más importante. Así como cada vez entender más de qué se trata comandar esta ofensiva. Me parece que el proceso de Jimmy G va viento en popa y este año tenemos que ver mucho progreso en su juego. Y aunque la línea ofensiva y el cuerpo de receptores no le ayudarán mucho al inicio de la campaña, conforme avance la temporada creo que se empezará a notar su progreso. De cualquier manera, Nick Mullins estará allí por si es que se requiere. Así que a nuestro par de corebacks les doy una calificación de 8.5. El backfield se mantiene prácticamente intacto. Después de todo el drama con Raheem Monster, al final se quedó en el equipo. Kevin Coleman aún no ha mostrado mucho en los training camps, pero estará detrás de Monster. Jeff Wilson y el novato Jamichael Hastie han mostrado muy buenas cosas. El que fue cortado fue el otro novato, Salvo Nahmed. Y bueno, como todos sabemos, Matt Breida partió a Miami. Kyle Juchek seguirá siendo nuestro factor X como fullback. Y al parecer, por fin podremos ver a Jorick McKinnon en el campo. Y se dice que viene muy fuerte para esta temporada. En resumen, veo un cuerpo de corredores muy sólido, pero lo más importante, sano y más acoplado para este 2020. Mi calificación para esta unidad es de 9. Una unidad que hasta hace unos meses se veía sólida, versátil y que en lo personal me emocionaba mucho ver en el campo a Samuel, Ayuk y Hart. Sin embargo, las lesiones de estos tres más la partida de Emmanuel Sanders le ha pegado duro a la unidad. Y a unos días del primer juego, ni siquiera tengo claro quién será el receptor número uno. Pues recientemente se ha hablado que Samuel va muy bien en su rehabilitación y que podría estar listo para Arizona. Pero de no ser así, no tengo claro si Born o Peris, de quien también se ha hablado bien en los training camps, tendrán el spot de número uno. Y es que ante la falta de certeza en la unidad, San Francisco ha seguido trayendo gente como Kevin White, David Austin o Rio Krakash para intentar llenar los huecos. La ausencia de Hart por toda la temporada sí es un golpe duro para lo que se esperaba de la unidad. Ayuk no estará en las primeras semanas y si Divo no está listo, el ataque aéreo tendrá muchos problemas. Esta unidad es una incógnita para mí al inicio de la temporada y sin ser pesimista, creo que de hecho será de mediocre a mala. Así que por el momento y con el talento lesionado, mi calificación es de 6.5. Aquí no hay mucho que decir. Para mí la unidad más sólida de la ofensiva. Con George Kittle allí, tenemos al mejor ala cerrada de toda la NFL. La adición de Jordan Reed y con lo que ha mostrado en los training camps, me hace ver que cuando San Francisco juegue con personal 12 pero sobre todo personal 22, las defensivas van a tener dolores de cabeza y casi les aseguro que estarán los paquetes que más utilizarán los Niners en lo que regresan los lesionados. Además, están detrás Ross Dweeley, que el año pasado mostró que puede sacar la chamba, y el novato Charlie Warner, quien seguramente estará en la escuadra de prácticas, pero será un talento que se irá desarrollando. A esta unidad le pongo un 10 sin pensarlo dos veces. De esta unidad hablé la semana pasada y como recordarán, aquí sí que hay claros oscuros. Pues mientras tenemos todo el talento del lado izquierdo con Trent Williams y Laken Tomlinson, el centro y el guardia derecho son el talón de Aquiles no solo de la unidad, sino del equipo entero. Con Richburg y Garland lesionados, entre Compton, McIvitt, Skrull, Bronskill y alguno más, se echarán el volado a ver quién lo puede hacer mejor, para no decir menos peor. McClinch estará sólido en el tackle derecho, pero me preocupa en general nuestra línea. Afortunadamente, el retiro de Staley no pesará. Pero aún así, y tratando de no ser muy pesimista, a esta unidad le doy un 7.5. La ofensiva en general me gusta y quiero ver qué tan resilientes son en las primeras semanas ante la ausencia de jugadores importantes, pues aunque la temporada no está tan complicada en sus primeras seis semanas, nunca hay que confiarse. Si el ataque gambusino logra salir vivo de estas primeras semanas, estaremos del otro lado. Mi calificación promedio para la ofensiva de los San Francisco 49ers es de 8.3 en este momento. Empezaremos con la línea defensiva, que es el pilar de todo el equipo. La unidad luce sólida, pues con Bossa, Armstead y Ford, más DJ Jones y Blader Zero en la rotación, será nuevamente muy fuerte. El problema viene con Jabón Kinlow, pues diferentes reportes indican que aún no está listo. Y esto me hace pensar nuevamente el gran error de San Francisco al no draftear un receptor en el pick 14, pues la falta de receptores preocupa mucho y necesitamos que el señor Kinlow se aplique ya, pues nadie queremos un Solomon Thomas 2.0, de quien por cierto se ha hablado muy bien en los training camps. A ver si es cierto. Como sea, una unidad de excelencia a la que con todo y la partida de Bogner, y la incógnita de Kinlow, le seguiré poniendo un 10 absoluto. Los Hot Boys son después de la línea defensiva la unidad con más talento en la defensa desde mi perspectiva. Greenlow, Alexander y Warner son un tridente de excelencia. Los suplentes como Al Zahir 11-8 sirven para dar descanso a los titulares, pero el tridente es espectacular. Este año vienen más fuertes y acoplados. La única preocupación aquí es que recientemente el señor Fred Warner fue puesto en la lista de jugadores no apto para jugar por COVID-19. Aunque se espera que no sea más que dos semanas, solo por precaución. Yo cruzo los dedos porque así sea, porque sería una baja más que sensible para la defensa gambusina. Sin embargo, pensando en que esté listo para el inicio de la campaña, mi calificación para la unidad es de 9. Aquí la unidad más débil de la defensa, lo cual no quiere decir que sea mala, pues como ya lo hablamos en su momento, fue el mejor perímetro estadísticamente hablando en 2019. La presencia de Sherman con todo y su falta de velocidad, Jacuís Quittard en la zona profunda, el crecimiento de Jimmy Ward y la sorpresa de Manuel Mosley al cierre de la temporada pasada, nos hace ver que pueden cumplir en este 2020. Además, en los training camps, al parecer Barrett le ha estado compitiendo fuerte a Mosley por la titularidad en la esquina derecha. A Sherman lo han estado cambiando de lado por primera vez en su carrera. Además, Tarvarius Moore y el recién adquirido Jonathan Ciprian han gustado en las prácticas conjuntas. Y si a esto le añadimos a nuestro esquinero slot estelar Juan Williams, creo que al final estaremos bien mientras la línea defensiva siga siendo dominante. Aunque enfrentar a cañoneros como Drew Brees seguirá siendo muy complicado. Por esta razón, mi calificación es de 8.5 para la unidad. La defensa es y será nuevamente la clave para el éxito de los 49 en este 2020. Una unidad plagada de talento con más experiencia y, creo yo, con más hambre que el año pasado. En definitiva, San Francisco tendrá una de las mejores tres defensas de toda la NFL en esta nueva temporada. Así que mi calificación promedio para la defensiva de los San Francisco 49ers es de 9.2. En resumen, tenemos un gran equipo para iniciar la temporada 2020, con todo y las bajas, las lesiones y las dudas. Tenemos un equipo en promedio con calificación de 9. Creo que los 49ers enfrentarán problemas al inicio de la temporada debido a las condiciones atípicas en las que se comienza sin pretemporada, sin gente en los estadios y demás. Pero todos los equipos de la NFL están, digamos, en las mismas. Así que nadie tiene ventaja sobre nadie. Para los 49ers, las lesiones son un tema importante, sobre todo en la ofensiva. Pero todos los equipos de la NFL entran con bajas, algunos más considerables que otros. La ventaja para los Niners es que en el papel, los contrincantes las primeras semanas no son tan duros. Exceptuando Arizona, que creo que será un inicio por demás difícil. Para los 49ers de San Francisco, es de vital importancia salir vivos de las primeras 5 semanas y esperar a que regresen los lesionados para la parte media de la campaña regular. Pues de la semana 6 a la semana 11, se podría estar definiendo mucho rumbo a la postemporada. Y en los últimos 3 juegos, se va a definir todo. Llegamos al final de Canal 49 en el último programa de Off Season. La próxima semana nos veremos nuevamente las caras con un Canal 49 renovado, recargado y con más contenido, porque ustedes así lo han pedido. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Sigan las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos entonces la próxima semana para entrar ya de lleno a la temporada, conocer el roster final de 53 jugadores y demás. Les mando un muy fuerte abrazo, cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Tigers! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!